Cuidado ahí con el talón, cariño, cuidado, cuidado. Mami, mami, quiero ver el bebé. Cuidado, Aris. Tú sabes que el bebé está pequeño, no le puedes hablar encima ni tampoco tocarlo, ¿ok? Tienes prohibido. O sea que tú vienes caliente, muchos gérmenes, ¿se lo puedes pegar al bebé? Claro que sí. ¿Te lo puedes pegar así? Bienvenida, señora Rosa. Gracias, todo bien por aquí. Bien, gracias, adiós. ¿La habitación está lista? Sí, ya está lista todo. Vamos, vamos. Vete adelante, vete adelante, cariño. Cuidado con el bebé, bien. Déjalo que pase. Ok, cuidadito. Mami, esta es triste. Ve, te voy a dar una pancilla. Ay, qué lindo. Es que me lo doy. Espera, me lo doy un chino mejor, cariño. Ay, ese niño igualito a su papá. Claro que sí, hermoso. Mi próximo succesor. Y de marido, mamá, es de la más bella que mamá tiene. Dígalo, beñiga. A ver, lo bonito ahí. Tenemos que hacer una sesión de fotos, ya tú sabes. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Ya está bello. Lo combinamos los tres para que esa foto queden espectaculares. Claro que sí. Ve la mamá, ve la papá, mi mamá. Y lo más lindo, lo más lindo. ¿Esta familia necesitaba un hombre ya? Claro, totalmente. Pero lleve la rienda de todo esto aquí. Sí, sí, el encargado de seguir la generación de papi. Está lindo. Me tiene el orejito igualito a mí. No, tú fija tú solo que lo hiciste. Casi, casi. ¿Qué pasa, papá? ¿Te vomitas? Tú eres un jatón. Mamá, pide que come, que come. Acuérdate que tengo una tarea de arte. ¿Me ayudas? No, mi amor. Yo tengo el bebé. Yo no puedo ayudarte. Vete a la sola. Tú estás grande ya. Pero tú siempre me ayudabas. Te ayudaba. Así que desde hoy a mí no me diga que te ayude a hacer tareas. Porque yo tengo más responsabilidad con el bebé que este niño. Ya tú tienes que ir ligándote. Tú eres demasiado grande para hacerte todo. Véala tú. ¿Qué pasó? Ay, no, es tu hermana, es tu hermana. Sí, qué pasó. Dios, Dios. Ay, no, es tu hermana. Ay, no, es tu hermana. Tú Labour. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué es eso, niña Ari? Un dibujo. ¿Pero sobre qué? Sobre mi familia. Ah, tu mamá, tu papá. ¿Y tú por qué tan lejos? Porque así me siento. Ya mi familia no me quiere. ¿Y con lágrimas? ¿Qué te pasa? Ellos ya no me quieren. Ellos dicen que le pegaré bacterias al bebé. ¿Y por eso te dibujaste león? No, niña Ari, eso no es así. Ella la quiere. Usted va a ver. Lo que pasa es que ella ahora mismo... Tú, bebé, cuando tú seas grande, quizá tú lo entiendas. Quizá ellos están muy ocupados ahora con el bebé. Pero tú va a ver que después ellos te van a poner atención a ti también. Ya, mami, te vas a cambiar, bebé. Señora, ¿se puede? Sí, claro, pase. Bien, está aquí, bebé. No, no hay problema. ¿Qué pasó, papá? Ay, tú sí te gustó, bebé. Ay, pero qué lindo está bien, mi familia. Ay, gracias, gracias. Ay, sí, doña Rosa, muy lindo su bebé. Y muy saludable, ¿sí? Gracias, de noche y media, mujer. Sí. Doña Rosa. Dígame. ¿Usted me permite decirle algo? Mire, yo sé que tú te lo más paga para estar de mi ticha, que usted sabe. Sí. Pero usted sabe que no algunas veces se da cuenta de ciertas cositas, que aunque yo no estoy para eso, pero realmente como yo paro más con la niña Ari, me he dado cuenta que ella se siente como triste, como alejada. Usted sabe, después que ella como que ha visto que usted dio algo, ella se siente como apartada de usted. Usted sabe, yo sé que son frecuras mías y usted me disculpa, pero es para que le ponga más atención. Yo, gracias por la observación, pero a los muchachos a veces no les puede dar mucho, porque a ella le gusta mucho llamar la atención. Además, ella va a tener 12 años y toda la atención era para ella, entonces ahora ella se siente como que ella es un bebé. Ella tiene que entender que ella ya tiene un hermano, además el bebé necesita más tiempo que ella. O sea, que no le hagan caso. Eso es para llamar la atención. Mire, doña Rosa, usted me permite dar un consejo. Yo como más vieja que soy, que tengo más muchachitos, usted sabe, por ahí, ya crié hasta a mi nieto. Ajá. Usted sabe, muchas veces no es bueno que usted haga a un lado a la niña, porque por más mayor que ella se vea, siempre necesita cariño y atención de usted. Mire, ¿por qué usted no mejor la hace como partícipe de la tendencia del niño? Y si con cariño usted la manda a lavarse la mano y... Porque así, mire, mientras más cariño ella le coge al niño, pues hasta ella misma coge responsabilidad con él, porque siente como el deseo de hacerlo. Sí, sí, yo entiendo. Eso en tres meses. Cuando el niño ya tenga tres meses, que él desarrolle su inmunidad, yo la voy a integrar con su hermano. Pero por ahora no, porque ella anda mucho en el suelo, se involucra con más niños en la escuela, entonces el bebé está demasiado débil. Ahora mismo yo no puedo. Pero yo lo voy a hacer, no hay problema. Al menos la mamá tiene el afecto. Gracias por la información. Es mi suerte, papá. Hice un babillo, rima. Hola, hermanito. ¿Cómo estás? Mi nombre es Saris, soy tu hermanita mayor. No llores. No llores, no llores. No llores. Aris, ¿por qué tú tienes el niño cargado? Rehuso se te caía. No, yo no le hice nada. ¿Cómo que no? Si el niño está gritando por algo, está gritando al bebé. Yo puse a llegar al solo, no le hice nada. Mira, yo lo voy a chequear, Aris. Y ahí vendí que el bebé tenga algún moretón o algo que tú le hiciste. Yo no le hice nada, no le hice nada. Tú tienes una envidia desde que el niño nació y una... No sé, yo no sé ni cómo expresarlo. Vete, me ve aquí. Yo no sé qué voy a hacer con esta muchacha. Ya, bebé, ¿qué te hizo ella? ¿Quieres estar aquí? Queridos padres, lamento haberles ocasionado tantos problemas después que nació mi hermanito. Les pido perdón, pero pienso que lo mejor es que me vaya de la casa y así ustedes tres puedan ser una familia feliz. Los quiero mucho. Adiós. 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 ¡Gracias! 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 ¿Pero esta muchacha ahora? ¿Uno la llama y no escucha? Doña, dígame que usted ha visto a Aries porque yo la estoy llamando y ella no escucha. Yo no la he visto, no tiene que estar ahí adentro. ¿Por qué llamas salieron para acá? Ella tiene una actitud últimamente que yo no entiendo. ¡Aries! No, no, pero esto tiene que ser un relajo. Yo tengo media hora llamándote y estoy durmiendo. Y te estoy hablando y entonces tampoco me escucha. ¡Aries! Pero... ¡Ah, pues yo soy un relajo entonces! ¡Aries! ¿Pero ahí? ¿Pero ahí? ¿Dónde se metió esta muchacha ahora? ¿Qué? 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 Aquí no está. Vamos a que ya no está aquí. En el caso, mochila aquí tampoco. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Rosa, Rosa. ¿Qué? Mira, mira eso. Yo estoy nervioso. Lee eso, lee eso. Pero... ¿Y se fue? ¿Para dónde? Yo no sé para dónde. Yo fui a buscarla y estaba una cosa ahí en la cama que parecía que era ella. Yo pensaba que ella estaba durmiendo, pero ahora yo no sé dónde ella está. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está? ¡Hay que salir a buscar! ¡Doña! ¡Doña! ¡Ay, Dios mío! ¡Ari se fue de la casa! Me cuesta que tiene una idea. ¿Dónde está, Ari? ¿No te hablo mucho con ella? ¡Ay, Dios mío! ¡Tanto que ya se lo dije, doña! ¡Ari! ¡Cuídame, bebé! ¡Yo voy a salir aquí a lo que le doy! ¡Para que salga más abajo! ¡A ver si la encuentro yo! ¡Cuídame, bebé! ¡Cuídame, bebé! ¡Ay, Dios mío! 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 Señor, discúlpeme, discúlpeme, mire. Nosotros andamos buscando una niña que se nos perdió. ¿Usted la ha visto por aquí? No, no, no. ¿Seguro? Ni pasar ni nada. No, no. Fíjese bien. Deténgase un poquito. No, no. Ya que no. Gracias. Vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver si está por aquí. Vamos a ver si está por aquí. No, 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 no. Pero mire, esta niña nosotros lo andamos buscando porque está perdida. ¿Usted la ha visto? No, yo no la he visto. ¿Seguro? ¿Seguro? Es como de este tamañito, flaca. Así no, no miren. ¿Igualito a su mamá? No, yo lo siento, no la he visto. Está bien, gracias. Dios mío. ¿Y dónde está la muchacha? ¿Por qué hemos andado para todos los lados? Vamos a bajar para el parquecito, a ver. ¿Sí? Claro, claro. Camina, camina. Niño, ¿y qué te pasa? Que mis papás no me quieren. Bueno, mis padres me quieren mucho y me dan muchos abrazos. Bueno, adiós, que ya me vinieron a buscar mis padres. Qué bueno. Señorita, discúlpame, mire, esta niña se nos perdió y la andamos buscando. Nuestra hija, usted la ha visto por aquí. Ay, pero esta niña tiene rato allí montando columpio, sí. ¿No es aquella? ¿Allá al final? Gracias, gracias. Ok. ¡Ari! Pero, muchacha. ¿Cómo tú no haces eso? Nosotros estamos volviendo locos buscándote. ¿Dónde tú estabas? Yo me fui porque ustedes no me querían. Pero, Ari, ¿cómo tú vas a decir eso, Ari? Pero la luz de los ojos de nosotros, Ari, ¿cómo tú vas a decir que nosotros no te queremos? Estamos locos, mami, buscándote por todos lados. ¿Cómo sacaste esa idea que nosotros no te queremos, dime? Ustedes me abandonaron por culpa de mi hermanito. No, mi amor. Lo que pasa es que el niño necesita más atención porque está muy pequeño. Pero nosotros te amamos demasiado. Claro que sí, mi amor. ¿Cómo tú vas a decir que nosotros no te queremos? Mira, yo te prometo que desde hoy te voy a involucrar más y te voy a dejar cagar el bebé. Y perdóname, de verdad, porque tú me asustaste mucho. Yo pensé que te había pasado algo, mi amor. Nunca haga eso. Nosotros te queremos. De verdad que sí. Nunca más pienses que nosotros no te queremos porque te amamos muchísimo, más de lo que tú te puedes imaginar. Sí. Nos vamos.